Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Soy Zorman el Gamer Un juego se me resiste Hola cabezas de YouTube, soy Zorman El Gamer Y estamos en un nuevo video de Zorman, vuelve un video muy pero que muy especial Posiblemente sea mi video favorito, mira, pobre Crash, muriéndose de frío No te mueras de frío Si que es verdad que estamos en un sitio bastante elevado, pero no te mueras de frío amigo El caso Una pregunta, si yo cojo Si yo cojo la máscara Vale, la pierdo Ok, lo inteligente es coger el reloj y luego la máscara, perfecto Dicho esto, estamos en una fase que vamos a intentar hacer el contrarreloj Oye, un momento ¿Por qué voy a intentar hacer el contrarreloj si ni siquiera tengo todas las cajas aquí? Pues me da igual no tener todas las cajas Vamos a intentar hacer el contrarreloj De... os voy a poner en situación, vale Hay dos fases que son las que más me han costado de lejos Dos fases concretas Esta es la primera, que es una fase que trata de ir rápido por un puente, vale Bueno, ir rápido Y después hay otra fase que también me ha costado que trata de ir rápido por otro puente O sea, hay dos fases de puente en este juego Y las dos son las que más me han costado Creo que son las fases más complicadas del juego Personalmente lo creo No me he puesto a buscarlo en internet Si de verdad para todo el mundo son las más complicadas Pero desde luego para mí lo son Y seguramente para la mayoría de gente también No soy aquí una persona con problemas con los puentes No creo, no lo creo No tengo ningún problema con los puentes Tengo un problema con este puente y con el otro El caso es que... Que hace tiempo que no... Yo no quería volver a ver esta fase Y hace tiempo que no juego Me la pasé prácticamente cuando me compré el juego Y no la recuerdo bien Pero vamos a intentar hacerla a toda leche Ya tengo las manitas un poquito mejor puestas en el crash Por lo tanto, no debería de serme tan complicado como la primera Que es lo que pasa Que lo vamos a tener que hacer en contrarreloj y a toda leche Lo cual va a ser algo muy imposible Si me costó la vida Que más o menos moría a lo mejor 25 o 30 veces Si me costó la vida pasarme la primera vez yendo lentito y tal Imaginaos lo que me va a costar ahora Pero bueno Vamos a dejar de llorar antes de empezar Y yo creo que mis manos crecerán Y nos harán hacer volar Que bonita poesía acabo de hacer Vamos a dejarnos tonterías Vamos Vamos Las baldosas rojas Vale, empezamos La primera La primera vez que morimos No, no No dudaba que iba a ser rápido la primera vez Pero bueno Ok Bueno, esa frase que he dicho No dudaba que iba a ser rápida la primera vez Se puede interpretar de muchas maneras Pero bueno Vamos No Ese salto ha sido bastante regulero No pasa nada Tenía ahí un Jumba Jumba de esos Vamos Estoy yendo bastante lento la verdad Vale Bastante mal Pero bueno, no pasa nada Y me mata el jabalí El jabalí que no sé cómo puede estar por un puente medio roto O sea, no tiene sentido No tiene sentido Deberían haber puesto otro bicho Otro animalito Pero bueno Se lo vamos a pasar por esta vez No he cogido el Jumba Jumba El Wumpa Wumpa o como se llame ¡Cúpela! Otra vez no lo cojo Le he cogido mani a ese A ese Wumpa Wumpa ¿Cómo? ¿Cómo se llamaban los de Charlie y la Y la fábrica de chocolate? Los Wumpa Wumpa Joder, se me han olvidado Lo de mi memoria es acojonante Ya ahí la he cagado Ahí tenía que haber saltado O sea, ya ni de coña hago el récord ¿Vale? ¡No! Mira que he intentado por hacerlo rápido Pero lo tenía muy controlado Mi cabeza lo tenía muy controlado Yo no sé por qué estoy grabando esto así Porque Os lo digo A lo mejor La máscara está para perderla ahí Oye ¿Se puede saltar al cabezón este, tío? ¡Voy a morir muchas veces, gente! ¡Joder! Voy a morir muchas, muchas veces, gente Os lo digo muy en serio De corazón Los Wumpa Wumpa Eran los de Charlie y la máquina de chocolate Ahora me ha venido Y yo Esto es acojonante, eh Esto es acojonante, tío La jugabilidad de este juego Es acojonante, eh Bueno, vamos a continuar Perfecto, perfecto, perfecto Ahí está Y no me ha dado Y no me ha dado Ahora la cosa es no caerse De momento vamos bien Yo creo que vamos bien Yo creo que vamos muy bien He hecho ahí una pausa pero es que no sabía hacerlo de otra manera ¡Cabrón! Me da igual Me da igual Me da igual ¡No! 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 No me lo puedo creer, tío ¡Estaba ahí ya, tío! ¡No me lo puedo creer! Igualmente no sé en cuánto tiempo hay que hacerlo Pero... Joder Igual estoy súper crecido y a lo mejor hay que hacerlo en menos tiempo todavía ¡Tío! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué coño es eso tío? ¿Qué coño es eso? 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 es la bombilla que es tanta habitación súper oscura Ha sido duro eh ha sido duro pero lo hemos pasado bien yo he llorado mucho pero las partes en las que lloro voy a cortarlas así que no vereis mi sufrimiento Pues nada gente, espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente de Sermon World Que igual, igual Porque esta no es la fase de puente más difícil Hay una fase de puente Mucho más difícil, que es ir saltando Tortuga por tortuga Yo creo que en cuanto consiga Los talimanes de oro De esas dos fases ya todo lo demás va a ser Coser y cantar no, pero Va a ser mucho más tranquilito, espero que os haya gustado Nos vemos, un saludo y hasta por rato Gracias por ver el video